Como les decía al inicio del programa, invertir en nosotros cuesta mucho trabajo y sobre todo en enero, porque ya estamos muy gastados de diciembre y en enero todo el mundo te cobra las reinscripciones de la escuela, todo lo que pasó en el año, todo lo que viene en el año. Pero sabes que es muy importante planear. Por favor, vayan con su médico para poder establecer un plan que vas a hacer todo tu check-up. Vale muchísimo la pena. Prevenir siempre es mucho más económico que tratar las enfermedades. Y uno de los primeros pasos para prevenir es justamente conocer en qué condiciones estamos de salud. No sabemos yo, por ejemplo, ahorita en enero, que aparte fue mi cumpleaños, voy a hacerme mi chequeo y se los voy a traer aquí a enseñar. Fíjate que acabas de decir una cosa. Nosotros damos por sentado y que la salud no haces con tu salud. Y cada vez la salud te cuesta más porque es hábitos, es cambiar toda tu perspectiva y es una forma de amarte a ti mismo. Por favor, no lo veas como un gasto, sino como invertir. ¿A poco cuando tú vas a comer a un restaurante delicioso y dices, ay, me gasté? Al contrario, dices, qué padre que invertí. Y no hay cómo invertir en ti mismo. Invertir en nuestra salud es lo mejor que podemos hacer. Y no me refiero, como dije, únicamente a invertir lana. El tiempo, ya lo dijimos, el tiempo que nos damos a nosotros mismos, lo acaba de decir Yuli, la atención que nos damos son más importantes aún. Y por eso Nina nos preparó esta nota. Vamos a verla. Vamos a verla. Tener sed es el síntoma más claro de que nuestro cuerpo necesita agua. Pero no es el único. Checa qué otras señales suele darnos cuando le urge que lo ayudemos a recuperar sus niveles óptimos de hidratación. Aviso número uno. Fatiga injustificada. Dormiste bien, no has hecho actividades fuera de lo normal, no acabas de comer y aún así sientes que el sueño está por vencerte, esto podría deberse a una falta de agua. Deja lo que estás haciendo y tómate un buen vaso. Seguro te sentirás mejor. De lo contrario, más vale que visites a un médico. Aviso número dos. Estreñimiento. Entre los adultos habituados a una dieta occidental, lo normal es ir al baño tres veces por semana. Si tú vas en menos ocasiones, tienes estreñimiento. Y la causa principal es la falta de agua, así que incrementa su consumo. Lo ideal es que bebas de seis a ocho vasos por día. Aviso número tres. Piel sin elasticidad. No importa cuánta crema humectante uses, si no tomas el agua suficiente, tu piel lo resentirá, al grado de agrietarse hasta sangrar. Para saber si está bien hidratada, date un pellizco. Si se recupera casi de inmediato, es que estás bien. Pero si la marca permanece, tienes deshidratación. Aviso número cuatro. Mal humor. Una investigación británica publicada por la revista de nutrición asegura que la privación de agua puede influir en nuestro cerebro y manifestarse a través del estado de ánimo. Si estás de malas, sin alguna razón, date un respiro. Ve a servirte un vaso con agua, tómatelo en completa tranquilidad y verás como tu organismo se pone de buenas otra vez.